tenemos las noticias del mes de enero tenemos el se avecina cambios y con él la posibilidad de otra caja para speedwell también las semanas son ovitas de yu-gi-o duelings empecemos lo primero que nos dice konami es lo de mediados de enero la campaña del séptimo aniversario lo más importante del mes básicamente este debería empezar el día 11 de enero por eso es que dice mediados y bueno ya sabemos un poco de cosas de lo que va a traer si quieren ver los otros videitos donde hablamos de todas las recompensas como por ejemplo las espadas de la luz reveladora junto con una nueva habilidad ya hablamos de eso lo que sí es que aquí no están diciendo cuando va a empezar la campaña de cuenta atrás esto quiere decir vamos a tener aún más recompensas y como dije en el vídeo de filtraciones seguramente nos estarán regalando unas cuantas gemitas extras así que preparados a partir del mes de enero que lo más probable es que empiece una semana antes lo tenemos principios de enero ahora sí un duele estará legendario exclusivo aparecerá en el portal serena ya será permanente en el portal y también viene su habilidad si es que no la lograste obtener vale luego tenemos el reino de los duelistas lucha con nuestros duelistas en la isla de pegasus reúne fichas para desafiar a pegasus como siempre esto es un evento pvp en la primera bueno no en la primera ronda más bien siempre puedes jugar pvp y vas a tener un busteo de ataque dependiendo el atributo y el que no es pvp es pegasus entonces este evento se puede jugar más o menos sin la necesidad de jugar pvp digo para los que no les gusta el pvp pero bueno este nos va a traer las dos nuevas cartas mago marrón hábil y la nueva carta sr insecto come hombres que de hecho en las filtraciones pasadas ya habíamos visto las últimas cartas que vimos básicamente y como dije seguramente iban a ser para el siguiente evento les muestro las cartas rápidamente porque ahora sí ya las tengo en español el mago hábil se pone contadores cada vez que activa una carta de magia y puede retirar un contador para ya sea aumentar mil quien ataque a este monstruo y aumentarlo un nivel también o añadir una carta de curivo o un multiplicar desde el deck o cementerio a la mano entonces está más o menos tal vez en alguna estrategia se pueda jugar bien y la sr el insecto come hombres mimético volteo seleccionamos un monstruo en el campo lo destruimos igual que el insecto como normal pero éste no puede ser destruido en batalla y además cuando destruye un monstruo adquiere el ataque del monstruo además de el tipo del monstruo y éste ya no es afectado por el mismo tipo de monstruos que él entonces es la evolución del insecto come hombres pero este es el evento principal que tendría que estar llegando justo cuando termine el evento actual de arc 5 y junto con él llega evento secundario el bingo con una carta sr encantador oscuro rojo la cual en realidad ya la tenemos digo ahorita está en pantalla pero ya la tenemos la pueden buscar en el catálogo de cartas así que ni la vamos a leer vale luego de este evento a mediados de enero más o menos junto al aniversario tenemos un nuevo evento de duelos tag ya sabíamos que venían los duelos tag debido a filtraciones y éste como siempre nos va a dar una carta de speed duel y otra carta de rush duel la speed duel es granja tirana uvr sacrifica un monstruo de efecto invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo que no sea de efecto por el mismo tipo atributo originales pero pues activar una vez es por turno no sé qué podría haber vanilla que arquetipo tiene vanillas muy importantes como para quererlo revivir bueno ya es que en la imagen están mostrando un monstruo géminis tal vez sea eso pero ustedes me dirán qué onda la verdad es que mejor un renace al monstruo no y la carta sr furia de las bestias de rush aquí la muestra en inglés porque no la tengo en español el requerimiento es si tienes dos o más monstruos boca arriba que sean bestias y o bestias guerrero el efecto es destruye una carta de magia y trampa en el campo del oponente luego puedes barajar una carta de campo desde el cementerio al de recuperas una carta está bien para los decks de bestias y guerreros bestias perfecto tienen un tifón de gratis y que muy importante farmearla entonces es el evento principal después del reino de los bolistas y luego tenemos otro evento principal la eterna estudiante es raro que no hayan dicho el evento secundario que viene con este pero bueno seguramente si va a haber de dos maneras como dije tenemos el aniversario tal vez por eso no hay evento secundario porque como el aniversario nos van a regalar un montón de cosas prefirieron no regalar aún más el siguiente evento principal la eterna estudiante mimi y mimi la cual nos va a dar dos cartas de rush noches brillantes de ciudad y modelo de la fe y también una nueva habilidad el brillo nunca se apaga vamos a ver primero la ur training city nights requerimiento ninguno es una carta de campo mientras esta carta esté boca arriba en el campo todos los monstruos de luz en el campo ganan 200 de ataque muy buena para el deck de mimi y aunque digan no pues nada más 200 la verdad es que no la gran cosa pero no aquí sí es muy bueno ese pequeño incremento por una sola carta ya que ejemplo tiene monstruos de 1400 vanilas con 200 extra ya supera todos los monstruos de bajo nivel con 1600 ningún otro monstruo lo puede superar tendrían que poner monstruos de sacrificio para poderlo pasar por encima también un monstruo de 2500 el que nada más se puede bustear puntos de vida ya con esto puede pasar por encima a quien sea sí que sí muy buena lo que no sé cuántas cartas van a necesitar de esta cuántas copias digo obviamente tres para poderlo sacar lo antes posible pero también las demás cartas una vez que sacas una copia se quedan muertas por lo tanto siento que lo ideal tal vez serían dos nada más pero bueno ya veremos después en la carta sr el nombre está cambiado dentro de la carta pero si es fashion of fate monstruo de nivel 3 su requerimiento es cuando es invocado manera normal esta carta y tienes un monstruo boca arriba de nivel 7 o mayor de tipo agua el efecto es robar una carta luego todos sus monstruos de nivel 7 o mayor de agua ganan 400 de ataque hasta el final del turno entonces es muy bueno para cuando ya tienes tu monstruo de la buggy master y ahora si nos pasamos a la habilidad no estamos seguros si es esta habilidad o no pero debido a que la habilidad que se filtró hace tiempo y que todas las habilidades que hemos visto en dicha filtración han estado saliendo entonces imaginamos que sí esta es la habilidad para mí dice esta habilidad solamente puede ser usado y los únicos monstruos de efecto que tienes con 1700 o más de ataque en tu deck donde tipo aqua requerimiento ninguno efecto es regresa un la carta mágica party 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 o la carta mágica de triple treat thunder las cuales te da por su vida de nivel mimi y añade un dianqueto de buggy master desde el deck a la mano se busca el buggy master está muy bien porque por especialmente el party party porque nada más te aumenta puntos de vida sigue por el buggy master perfecto no la veo nada mal y bueno ahora sí veamos yo expedición de duelos ok si este es el evento secundario junto con el evento de mí me nomás que empieza unos días después vale y luego seguimos en finales de enero obtén un nuevo duelista legendario obtén cierto personaje y su frase es mejor usuario dracónico aquí por supuesto este es el personaje de misael el que habíamos pensado desde un principio que iba a ser para finales de enero si es que salía caja de rush duel a finales de diciembre pero al cambiar las cosas pensábamos que ya no iba a salir por lo menos dentro de un mes más pero parece ser que sí entonces aquí va la duda vamos a tener otra caja de speed duel o vamos a tener una caja de rush con un personaje de speed no creo eso la verdad pero bueno déjenme ver nada más que más hay otro de lista legendario de evento aparecerá en el portal que es alito ya se quedará para siempre y parece que ya así investigaciones de duelos para entonces y nos quedamos con lo del delista legendario nuevo nos quedamos con misael yo sinceramente creo que si va a ser una caja de speed de hecho era lo que les comentaba antes que lo más lógico es que finales de diciembre hubiera sido una caja de rush para que aquí fuera una caja de speed duel justamente a finales de enero y así tuviéramos una nueva caja nuevas cartas para antes de la copa case de febrero cuando hicieron el cambio pensé que tal vez cambiarían también la copa case que fuera antes o después pero ya con esto pareciera ser que no pareciera ser que todo está exactamente igual con la única excepción de que la caja de finales de diciembre en lugar de ser rush va a ser de speed y aquí lo que me surge duda es entonces ya no habrá más cajas de rush duel o simplemente no tendremos cajas de rush duel durante tres meses la vea por donde la vea creo que está muy muy separado de las cajas pero bueno supongo que eso significaría que a finales de febrero tendríamos al nuevo personaje de rush duel junto con la nueva caja y ahora sí supongo que ya tendríamos a nail pero bueno habrá que esperar a ver habrá que esperar a ver qué es lo que hace conami díganme ustedes en los comentarios cuáles son sus teorías qué es lo que creen que está planeando conami con esto y díganme también si creen que va a ser efectivamente una caja de speed yo creo que sí creo que sí va a ser una caja de speed duel pero bueno gente esas son todas las noticias que tenemos por el momento los estaré leyendo por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye